Hola, yo soy Royden y bienvenidos a mi canal El desafío de Wonder Woman New 52 Ha llegado a Injustice Mobile Y... Arkham Origins Deathstroke que está Y está el evento New 52 Wonder Woman Vamos a jugarlo porque yo no la tengo Necesitas Deathstroke Necesitas Doomsday y necesitas Lobo Vamos a... Ya empezó Random Tag Quiere decir que tú no vas a poder mover tus personajes Se van a mover solos, pero pues no importa tanto Porque mi personaje aquí está rotito Miren nomás, especial 1, vamos con la espadita Victoria Para nosotros en el primer desafío En el segundo desafío necesitamos Deathstroke, aquí está mi equipo con Deathstroke Radiation, quiere decir Que nos van a bajar vida por segundos O sea, entre más tiempo pase tu personaje en la batalla Se la va a bajar la vida, se la va a ir bajando Hasta que se muera, entonces aquí estamos Con Batman, Red Sun y como saben Nuestro equipo tenemos un Deathstroke En el juego existen creo que 4 No, 5, 4 Deathstrokes Creo, y yo nomás tengo 2 Los otros 2 están muy difíciles para que te salgan Uno creo que es de temporada, tienes que jugar online Y el otro es de un desafío, pero ese desafío no ha vuelto en mil años Desafío número 2 ha sido completado Y nos van a dar un paquete de bronce A ver si carga, si cargó Uh, nos dieron un The Flash Prime Ok, número 3 Necesitas usar un equipo de plata Full plata O bronce O pues Life Drain Life Drain es de que cuando ahí te peguen Van a ganar vida Y pues, es el, estamos en normal En, verdaderamente está fácil ganar este desafío En la primera ronda La segunda ronda ya está difícil Y la tercera ronda Ni se hable Completamos el desafío número 3 Y nos dieron 1500 Eh, monedas Challenge número 4 Necesitas usar Doomsday en tu equipo Como ven aquí tenemos a Black is Night, Doomsday Power Surge Eh, creo que ellos tienen Se la va a subir más el, la, la energía Más rápido Bam, bam Pero nosotros tenemos un Black is Night Team Así que no importa Porque hay equipos que Mientras que los personajes sean como del mismo Apartado o misma cosa Pueden que les den extra habilidades Y por ejemplo Black is Night Si tú haces un equipo Black is Night Uy Todos se vuelven bien rotos Y ganamos Hey Desafío ha sido completado El número 4 Y nos va a dar un paquete de plata Vamos a ver qué nos da Tutún Ah, nos dio un Doomsday Ok Doomsday contra Doomsday Challenge número 5 Necesitas usar al lobo en tu equipo Y dijimos Wonder Woman contra Wonder Woman Chingas tu madre Esta Wonder Woman Noob 52 Yo no la tengo Aquí empezamos el desafío Y Órale perra Pa' abajo Pam Me gusta Mira, esta Wonder Woman Con la que estamos peleando Yo ese personaje no lo tengo En todos mis años Jugando Injustice Yo jamás en la vida La pude conseguir Y ahorita regresó a este evento Yo pensaba que ese evento Jamás en la vida iba a regresar Pero regresó Miren nomás Cómo la vamos a matar Ah, que se crela muy muy Que se crela muy muy Órale, órale Túmbale, túmbale, túmbale Pam Le ganamos a New 52 Wonder Woman Por primera vez en el desafío El challenge ha sido completado Y nos dieron aquí Bum, 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 bum Wonder Woman Noob 52 Esta yo no la tengo Gracias, ya la voy a tener Screenshot para los mejores Jamás en mi vida la he tenido Y el challenge se resetea otra vez Ahora en modo Aquí estamos Estamos en mi colección Y aquí pueden ver Todos los personajes que tengo Y vamos a buscar Wonder Woman Noob 52 Pero en vez de voltear todo Para que empiece En vez de A a la Z Puedo poner de Z a la Pero mejor así Para que vean Todos los personajes que tengo Y los que me hacen falta Porque sí me hacen falta todavía Por ya casi llegamos acá Aquí están las Wonder Woman Y aquí está New 52 Wonder Woman Como ven ahí Dice New Dice New en la tarjeta Porque pues yo no la tengo Screenshot Y sus estadísticas Se me hacen bien rotas Para estar a nivel 1 Ok Y su pasiva esta de Wonder Woman Está bien chingona Les da barra En modo experto Llegamos a la segunda ronda Del desafío Porque lo puedes desafiar A Wonder Woman 3 veces Y esta va a ser la segunda vez En modo experto Queriendo decir Que va a ser más difícil Supermove de Sable Quiere decir que el nivel El supermove El supermovimiento No lo vamos a poder usar Porque no importa Recuerden que este es En modo experto En modo experto Se le agrega un personaje Al Al desafío Que vamos a derrotar En este caso Wonder Woman Regime Se le une a Wonder Woman New 52 Para que así Dice que le ayude Pero pues aquí tenemos A mi morra Que la va a chingar Pam pam Como dije Victoria La derrotamos Como si nada En modo Claim Reward Que ganamos Tototón Tototón New 52 Wonder Woman Y si aparte de que Tienes otra copia Te da un gear raro Y ahora pasamos A modo Nightmare Peta En modo Nightmare Ya estamos en el desafío Número 5 En el último Para derrotar A Wonder Woman Están bien Rotas O sea Creation Ay que el especial 1 Ni 2 Vas a poder usar Fíjate nomás Aquí lo único Que lo puedes derrotar Es con Ataques básicos Que pues no creo Y el super movimiento Que es llenar Las tres barras Que también puede ser Algo complicado Pero pues Vamos a tratar De derrotarlas Porque pues queremos A esa Wonder Woman Y ta Ay que se creó La muy muy llegó Killafrost O sea yo en otro universo Soy Killafrost O sea yo en otro universo soy Killafrost O sea yo en otro universo soy Killafrost La gata Orale One Y uno por abajo Bam Se habrá muerto Ah se nos murió Se murió Se murió Vamos Wonder Woman Noob 52 Que te creó La muy muy Y te vamos a derrotar Y vas a hacer Nia Estos son muy maniaco Pero pues Realmente te necesitan Mi equipo Porque estás bien chingona Y jamás Te había tenido En todos los años Que llevo jugando este juego Como ya repetí Tan La derrotamos Ah Quedó comado a la mitad Mira Hay una forma muy rápida En la cual Tu desafío Ir más rápido O mejorar El progreso Más rápido Tus personajes Los tienes que subir Tienes que mejorar Todas las barras De los movimientos Y lo más importante Sus gears Necesitas ponerles gears A los personajes Si un personaje No tiene gear No va a pegar lo mismo Aquí Challenge Ha sido completado Y tenemos La tercera copia Y la última Que puedes conseguir Porque nomás Puedes conseguir Tres copias A la carta Por evento Y nos da Nos da un gear Aquí les estoy mostrando La colección nuevamente Para que ahora Puedan ver Cómo voy a subir La Wonder Woman Que conseguimos Que les voy a dar Las otras dos cartas extras Que conseguimos No son cartas extras Son para promocionar El personaje Como les voy a mostrar Ahorita Porque hay mucha gente Que se va con la pinta De Ah yo nomás quiero una ¿Para qué voy a tener más? Aquí está Y como dice Promote Quiere decir promocionar Le picas en el botón gris Y la pam pam Y ya quedó A Elite 2 De 7 Y luego de 7 Puede pasar a 10 Teniendo otro método Y aquí está Wonder Woman Está bien chingona La neta Esta Wonder Woman Está muy chingona Muy rota Consíganla Que no se les pase El desafío Y si te gustó Este video Le puedes dar un like Y te puedes suscribir Al canal Para más videos De Róyame Y de lo que sea Que suba Nos vemos Like and subscribe ¡Suscríbete!